Mira la peñita, que relajada por ahí, mira que vistas por aquí. Ay, que tal señora, como estamos bien, aquí San Juan al aparato, hemos salido a correr y a desestresar 20 kilómetros, ¿qué te parece? Las Vistacas y después de salir a correr nos vamos una semana de rodaje a perseguir uno a Carlos Coloma, medallista olímpico, y dos a sus ecuaces y futuros medallistas olímpicos Rocío de Larva y David Valero del BH, Templo Cafés, que se van una semana a entrenar en altura a Nava Cerrada y a Sierra Nevada. Pero antes, coño, lo habréis visto en el titulín, que tenemos el sorteo de un iPhone 12 desde el que estamos grabando ahora mismo. ¿Y para el qué? Damos el ganador el día 30 de junio, en 10 días, para participar solo hay que hacer dos cosas, pero hay que hacer las dos, gratis y muy sencillas. La primera, dejad un comentario aquí abajo de para qué aventura, locura, reto, viaje, empotración, lo que sea. ¿Para qué queréis este iPhone 12? Primera cosa, y en menos de un minuto, os cuento la segunda. Mirad tú que vistas. Vamos para allá, seguir corriendo. Y ahora os cuento la otra. Déjate el comentario ya. A ver, grabando. Ya estamos en casa, duchadito ya y limpio. De hecho lo cual, segunda cosa que tenéis que hacer para llevaros el iPhone 12 y si no, no os lo llevaréis. Ahí está mi set de Twitcher, Twitcher San Juan. Tres o cuatro días a la semana, cada noche hay Twitch. Entonces, para participar en el sorteo del iPhone 12, que va a tener lugar el día 30 de junio, hay que darle a seguir a mi canal de Twitch. Link aquí abajo. ¡Aufi! ¡Que te he pillado con las manos en la maza! ¡Hostia, pero si no hace falta regar, que esto crece solo! Esto es pura vida. ¡Ah, eso sí que es verdad! Eso sí que es verdad. Bueno, hay que regar porque imagínate que no crece el campo. Pues venga, listos los primeros 700 kilómetros de coche. Barcelona, Madrid, Madrid-Nava Cerrada, entreno de Roci por la mañana y venga, nos vamos a grabar la entrevista para el documental y luego salidita en bici con Colo y con Roci Dinamita. Bueno, locos, aquí esto nos separa. Puerto de Navacerrada. ¿Qué os parece aquí? Unas escalerillas a 2.000 metrillos. Ya os digo yo, ¿eh? Salid a entrenar un día. 20 kilómetros a 2.000 metros y te cunde como correr una ultra. 9 de la mañana, aquí haciendo los deberes tú, que esto no se para. A la de 3, a la de 2 y a la de 1. Mira tú, qué pedazo de vistas. Me voy a la Cruz Roja antes de que me dé un infarto. Venga, vamos a seguir grabando, que no nos da la vida. ¡Vamos a los pobres! ¡Vamos a los pobres! ¡Vamos a la Cruz Roja! ¡Vamos a la Cruz Roja Left! ¡Vamos a la Cruz Roja left! ¡Vamos a la Cruz Roja Right! Primera y acelera a fondo Eso, a fondo Madre mía, esto es para meterlo en documental Esto tenías que verlo metido Preparadísimo Y viene muy fresco, muy fresquito Moviendo incluso el tobillo ¡Listo! ¡Fresco! ¡Don José Luis Arce! Espera, hay que me voy a poner la mascarita Una caparana pequeñita A ver, ¿pero esto es un equipo? ¿O tú eres el cocinero y tú no eras el manager tú? Venga, venga chaval, venga y prepara café ¿No eras el manager tú? ¿O era broma todo? Todo un montaje Todo un montaje ¿O no serás tú el manager? El que está ahí de... El manager A ver, el de los pelos ahí de fondo, ¿no serás tú el manager? Sí que creo que eres el manager Porque eres el que tiene la mejor cama Venga, venga ¡Hostia, el manager tú! ¡La madre que lo parió! No sé, hoy esto pinta medalla Esto pinta medalla seguro No te digo Como que dan bastantes lluvias La cama del San Juan Bueno, que te diga el... La semana del río, tío Me estaba en la habitación Me ponía a ver un vídeo Y me ponía a llorar Y entró un día Y te pasa Y estaba llorando, tío No sé qué me pasa, macho Me emocionaba Era una emoción En algo tan, 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 tan Y de... ¿Qué es lo que visualizabas o qué? Muchos sentimientos los que... Los que vives ahí, tío Luego después de la medalla Yo a mí nunca se me ha olvidado el barco Que estábamos llorando Pero tela, ¿eh? De la emoción Pero que tienes los ojos ahora, ¿eh? Sí, sí, no Es que cada vez que hablo con él me pasa igual Aquí Aquí andamos, loco Corriendo un poquito Por Sierra Nevada Para allá arriba tenemos el veleta Y hoy estos días No sé cómo hacemos Seis horas conduciendo Después Seis horas grabando Luego seis horas editando Eso ya son 18 Más una horita entrenando 19 Cuando nos da para comer y para dormir O es que somos vampiros O tenemos días de más horas Pues será esto, digo yo Venga Vamos para allá Que no se nos olvide vivir un poco De vez en cuando también Uy A 2.500 metros Que no puedo ni hablar Y correr Y grabar al mismo tiempo Vistas guapas por delante Aquí a 3.000 metrillos Sierra Nevada Aquí está El driver Y ahí está El Luqui Luquita ¿Cómo van esos planillos? ¿Bien o qué? Bien Venga ¿Y esos corredores qué tal? Está poco ¿Les vamos a llevar a los juegos O no llegan a los juegos? No, poco Parece que voy a ir yo Oye ¿Y apruebas al driver o no apruebas al driver? No, ese no Me cago en 10 No apruebo todavía Bueno, mira Gente del vídeo Dejate el comentario aquí abajo Que para el próximo vídeo Nos hará falta un driver Que el San Juan está en prácticas Y estamos ahí justillos Venga Mirad Qué pedazo de planillos Que nos está sacando Luquita En altura Música 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 Entregado un poco de aquella manera Le tengo un truco Eso luego le pide mi cargo a Colombo Cada vez que yo no tengo alguna toalla En los colombs serás con diferencia el más arma y un peruchero El más alto Hay un canadiense que mide como yo A lo mejor un poco más Sí Que también camina muy bien Música Bueno, locos 3.000 kilómetros en 4 días Venimos de 3.000 metros de altura Llegamos a tierra valenciana a nivel del mar Reventaos O sea, yo ya no sé a dónde tengo Luquita Estará por ahí grabando a Coloma La verdad es que estamos sacando un docu brutal Os dejo el link aquí abajo A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte Bueno, temazo de Dorian Os dejo el link aquí abajo A los docus De momento llevamos 5 capítulos ya De la retirada de Coloma Yendo a los Juegos Olímpicos Acompañando después de su medalla olímpica A Rocío y a Valero Para que ellos lo consigan Con el BH Templo Cafés Entonces, documental brutal Y ahora ya después de haber grabado a Rocío Después de haber grabado a Valero Después de haber grabado al equipo Nos vamos para Altea Que ahí tiene un velero colo Dice que nos vamos a navegar Que ahí viene el momento de grabar Uno de los momentos más guapos Vamos pues ya A cualquier otra parte ¿Qué te parece, loco? Ahí tenemos al jabalí Aquí está la cama Mira, mira Duermo con los guiones del documental Sábido, o sea Duermo aquí con los guiones Que sueño ya Sueño películas Entonces, aquí hemos dormido Y espérate A ver Ábrete Ábrete Manolo Venga Que ya de día Y nos vamos a navegar A ver A ver Tres, dos, estamos grabando. ¿El comienzo era? Sí, a mí. Cuando me acababa de romper el brazo. Estuve dos años de operaciones, otras operaciones, que no sabían si podría ni tan siquiera volver a ir en bici. Arruinado. Que con mi mujer literalmente estábamos contando monedas para llegar a final de mes. Me dicen que dos años después, no solo vuelvo, no solo estoy a toque, sino que gano la medalla olímpica. Hostia, no sé si me lo creo, ¿eh? Ahí cualquier imagen que a ti te venga nos sirve. Si cuando me rompí el hombro en 2013, después de un año entero de operaciones y de muchos problemas económicos, me hubiesen dicho que dos años después hubiese ganado una medalla olímpica, hubiese sido muy difícil de creer. Eso es el hambre. Cuando sabes que te lo juegas todo, una carrera de un día durante una hora y 34, has trabajado muchos años y vienes del infierno. Sabes que no puedes fallar y que esa hora y 34 va a cambiar tu vida y la de tu familia. Eso es el hambre. ¡Dios, que te como! ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! Es de puta madre, es de puta madre. Aquí tenemos un documental que va a acabar con el vómito. ¡Me cago en Dios!